a la producción y bajo presión la producción me prometió que estaba jorge jorge lanata desde donde estés jorge querido cómo te va buenas tardes hola qué tal bien muy bien muy bien esa es una versión home office de jorge lanata y yo estoy en mi casa en este momento estoy en el comedor de mi casa bien no en general estoy sin saco me puse saco porque bueno iba a hablar con ustedes perfecto pero no sos de estar así cachirulo en casa una joynet una remera una cosa así como descontracté no uso 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 camisas uso hace tiempo que en el verano tengo como camisa y pantalón de vino de distintos colores hace un pantalón rojo una camisa verde amarilla azul de esas camisas onda guayabera pero que no son exactamente una guayabera son como un clásico de camisas para el verano perfecto me encanta vos sos consciente que dentro de tres días votamos y nosotros vamos a hablar de moda pura y exclusivamente de moda la nota tiene que ver con hablar de moda de la metámonos en la moda hay que distraer totalmente así referencia a que vos tuviste un momento así como recuerdos fotos tuyas de camisas versachescas pero en la tele no todos pasamos por ese momento pero en la tele siempre estaba como tranquilo estaba clásico empezaste a innovar hace un tiempo porque no es no 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 hay un motivo en particular que se yo 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 laburo con va laburo soy cliente de porque no hago canje ni nada de eso mi ropa la pago soy tengo dos a tres uno que es marcelo más sola de george y el otro que es rafa el dúo de la sastería de la que está la entrada el dúo y bueno nada me visten ellos y me traen telas las veo mando a hacer la ropa claro pero las telas que fui cambiando claro pues siempre fuiste muy bueno la sastería siempre la destacaron siempre se hablaba de que la muy buena sastería que vos usabas pero hace un tiempo que empezaste a tomar riesgo con colores con tramas con rayas yo tengo la sensación que la gente de tu laburo te empezó a divertir vestirte de esta manera sí totalmente aparte que bueno yo los escuchaba recién mientras veían el tape esto de que uno toma riesgos o lo que sea yo afortunadamente creo que con los años armé una persona que se puede poner cualquier cosa yo lo que siento hoy que me pone cualquier cosa y que bueno se me pueden cagar de risa pero que a mí no me importa y y lo uso con seguridad porque si no no me lo pondría digamos no qué sé yo no hay nada con lo que por lo menos hasta ahora con lo que me ha sentido ridículo para nada para nada siempre me pongo lo que me gusta digamos cualquiera de estas cosas me gustan y las uso en la vida no sólo en la en la televisión bueno te vimos el otro día cuando estaba haciendo al show de chano que uno puede llegar a decir la nata ya de por sí la nata llama la atención va a ir a un espectáculo que llegue la nata llama la atención y voy a decir bueno en vez de irse con un con un saquito negro tranquilo ante ojito no la nata llegó con un saco al que no le faltaba un solo color vos sabés que ese saco yo lo había estado usando no lo había usado nunca acá yo estoy haciendo hice durante todo este año una serie de documentales para disney que se estrena el año que viene y una de las grabaciones que hice en miami dos de las grabaciones que hice en miami las hice con ese saco y es increíble a la gente le encanta ese saco ahora me hizo acordar tu productora cuando íbamos a la grabación en miami dos personas en la calle me dijeron che que hubo en saco viste que esas cosas pasan en eeuu acá no es tan común claro que alguien te lo que la ropa que alguien que no te conoce de lo que la ropa digamos y dije nada voy a lo voy a ir a lo de chano con eso y todo el mundo se quedó como fue re lindo lo de chano vos sabés que pasó algo increíble que es que entré y me aplaudió en una parque entero y eran todos pibitos cosa que está también como que este tema de que uno cree que en la televisión abierta sólo te ve gente grande y no es así claro hay de todo viste la televisión es es horizontal digamos y en la radio también pibes que escuchan a m vos decís cómo puede ser que escuchan mitre y escuchan mitre increíble está muy bueno sabés que había un debate acá con respecto a si ese equipo que usaste pareja lo de chano que estaba con el saco y con el chaleco también incluía el pantalón no 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 era demasiado pantalón era demasiado no pantalón es demasiado yo tengo unos trajes que también son todos a cuadraditos que son como servilletas viste las servilletas a cuadraditos servilletas de picnic digamos bueno que tienen pantalón y chaleco pero hasta ahí llegué no ese saco pantalón no yo esos esos sacos con chaleco como este que tengo ahora también los uso con jean los uso con un jean común o con un jean negro digamos pero me parece que combina y que va qué sé yo estoy cómodo está muy bien vos hacía referencia a la tele no que la gente ve tele que va alguna gente dice no ya la treno se ve la radio no se ve o me imagino que ves tele también y en y en la gente que se viste para estar en la tele que ves de gente que toma riesgo o ves una chatura total todo vestido de la misma manera casi un catálogo de hace 10 años no a ver hay alguna hay alguna gente que me gusta como se viste pero algunos diseñadores que me gustan que es eso capaz no me gustan para mí digamos pero sí para otras cosas el pibe este de cómo se llama el chico de tierra del fuego que es que es muy bueno artemis el pibito es un pibito artemis 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 lo la artemis lo conocí hice un programa con él me pareció divino el pibe realmente y aparte bueno reudadas vino al programa con polleras claro claro ahora lo que es lo que ves en la lo que ves en la tele lo que ves en la tele en general es bastante común digamos y después hay otra cosa también como que la tele abusa del canje viste claro y con el tema del canje terminan usando cualquier cosa o sea porque está como es como que la casa x que le da el canje es que finalmente quien decide qué es lo que la persona se pone y estás como atado a las necesidades de otro digamos yo mira una sola vez hice un canje de ropa que duró una semana con una casa me había te juro me había vos lo conociste bien igual que yo adolfo que yo creo que se puede mencionar la casa se puede mencionar porque no existe más manchini no existe más no importa bueno no pasa nada bueno la cuestión que los tipos me prestaron la ropa para el primer programa de día de ese programa ya iba el domingo día de ser en américa no va a ser dos millones de años y el lunes a la mañana cuando yo me vi a mí mismo con las perchas yendo a manchini en mi vida y hasta ahora cumplí está bien me causa gracia del martín fierro cuando te preguntan y esto de dónde es lo digo de mi ropero y escuchamos una cosa y sos sos prolijo sos ordenado porque imagino a ver si tenés si conservas si nada si nada de lo que usaste es canje imagino que todos esos trajes están colgados digamos te ordenas vos te ocupas se ocupa barbara es un quilombo no bárbara se ocupó varios años ahora no en los últimos años no me ocupo yo si yo soy ordenado no muy ordenado no soy realmente pero bueno en mi casa trabaja gente que ordena ordena esas cosas y si te digo la verdad que es eso yo dejo todo tirado por ahí también pero bueno si está todo muy pensado igual la escenografía los lentes es el largo de barba el cuello la paleta de colores para mí yo siempre lo veo como todo muy disruptivo pero muy muy lógicamente pensada las situaciones en los lentes el largo de barba chaleco camisa la escenografía que yo veo atrás el jarrón con las flores es como 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 tu testimonio el momento de dar las noticias creo mira hay hay algo ahí que a ver quizá tenga que me haya ayudado a mí yo en los últimos años me puse después del trasplante yo hace seis años tuve un trasplante de riñón y me pasó una cosa que es difícil de va es medio complicado explicar porque es más profundo de lo que parece pero yo me desperté con necesidad de ver belleza bien o sea yo había estado frente a una situación de casi de vida o muerte porque lo era sí no lo quiero dramatizar pero es lo que fue no es fácil que me acuerdo que ese día en fabaloro abrieron cuatro kilófano cuatro a la vez y bueno le sacaron un riñón a uno le pusieron a otro bueno todo era una historia después de eso salí con esa necesidad y bien la red estando mucho en la red de internet me puse a estudiar historia del arte y empecé a coleccionar y empecé a coleccionar y como pasa siempre cuando no tenés formación que era mi caso compré cualquier porquería me estafaron compré cuadros falsos o sea me terminé pagando me terminé pagando un curso caro claro claro ahora también es cierto que con los años aprendí bastante y hoy bueno tengo una colección realmente buena y sigo estudiando porque el tema es inagotable eso mi aproximación también a todo el tema estético en mi carrera yo yo siempre yo hice la primera diagramación de página 12 hice los logos de 23 de página de día de de ppt hice la escenografía del último pt también o sea tengo alguna cosa más autodidacta con el tema de la imagen de la imagen la forma a lo mejor todo eso ayuda también al tema de la ropa que es eso pero también le presta atención no solamente la ropa sino sos un tipo que le presta atención a los accesorios a mí me gusta ver me llama la atención porque usar relojes interesantes no previsibles no previsibles me gustan los riesgos que tomás también con los armazones que usas en las en las gafas los anteojos también los anteojos también yo este año me copé con los anteojos tom ford esta es la historia y son todos así muy muy grandes me gustan son 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 lindos de colores mucho tiempo usé y también de color bueno los de colores son mi clic yo mi clic usé en los últimos 15 años digamos he comprado mi clic son los que más me gustan si en general cuando encuentro una cosa que me gusta o una marca que me gusta soy muy consecuente ok pero eso me pasa con los lugares también voy siempre a comer al mismo lugar yo voy a entender cuando cuando llego a una ciudad por ejemplo me busco un bar que me guste y me establezco ahí y comprar y después empiezo a visitar la ciudad pero si siempre voy ahí me entendés es como y bueno me pasa lo mismo con si vos decís los accesorios o la ropa también sí jorge a ver tenemos algunas preguntas para hacerte alguna vez te dije alguna vez te dijeron esto no papá esto no jorge así no con la ropa no con las cosas que hiciste con la ropa sí 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 a veces que a veces mirá yo de bárbara dejó de vestirme hace un tiempo pero muchas veces comemos juntos con las dos con mis dos hijas los sábados y cuando tengo dudas con respecto a qué camisa o qué corbata usar se le digo a bárbara mira hasta el que está el traje el domingo colgado ayer en el cuarto a ver qué le pondrías y nada eventualmente le discuto o ella me dice digo pero está bueno porque claro uno aprende también si a veces si está bien otra cosa no va en general trato de ser cuidadoso con lo que se llamaría la paleta de colores y no en general no la pifio pero bueno eso lo tiene que decir más la gente que yo está bien y con respecto a los looks digamos sos sos que consecuente con esta cosa de no esto lo usé hace dos semanas no voy a prestar atención o sos capaz de usar el mismo lo que en la misma semana dos veces mira depende ahí yo ahí sí creo que hay que subordinarse un poco al contenido del programa a ver yo el domingo estoy en la transmisión de las elecciones no voy a ir con esto porque me parece que no da y menos con el verde voy con un traje que es celeste clarito a cuadros grandes el tipo de solapas son las mismas pues yo este año quise yo te hablaba de tom ford las solapas son anchas y en punta todos los trajes míos de este año son con solapas anchas y en punta los mandé a hacer así que es eso pero trato de también de que tenga alguna relación con lo que con lo que voy a hacer si el programa por ejemplo por algún motivo es un bajón yo no me voy a ir vestido a un color estridente a lo mejor no en la forma en la forma puede ser raro o freak pero no estridente porque es como un respeto al contenido no claro y una cosa que yo observé en referencia a tu look sobre todo el tema de la barba el tema del pelo y que compone el marco de la cara y marca una cuestión masculina una cuestión en tendencia en moda y que está muy de moda en el planeta el tema de la barba y esa cosa masculina y esa cosa de acentuar la personalidad que me parece muy adecuado y muy también este actual ok cuánto cuánto le digas a la barba le da mucha bola no mira yo me corto a mí walter que es mi peruquero hace como 15 años que tiene ahí un estudio en plaza san martín me corta una semana una semana sí una no cuando estoy en aire o sea en general iba al canal ahora este año con todo este tema de la pandemia viene acá a casa pero es una semana sí uno no para tratar de mantener siempre el mismo corto de tanto de la barba una continuidad por el pelo ya me estoy quedando pelado en cuanto me quede pelado me pongo un sombrero y no me lo saco más en el baño con el sombrero puesto estuviste un tiempo rapado no había esta vez usaba la bolsa rapada rapada en algún momento o no estoy equivocado no 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 para rapado no 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 lo que uso lo que uso bastante es sombrero que bueno ves ahí es una decisión que me costó porque me pasa alguna cosa totalmente estúpida yo viajaba y usaba sombrero afuera y acá no porque me da vergüenza claro y encima también pensar soy yo entonces van a decir uy usa sombrero porque es la nata y no sé qué y al final un día dije sabes que vayas de todos al carajo y escúchame y en la nata playero y uso en la nata playero como es relajado o no te imagino demasiado playero pero vas a la playa que no no voy a la playa nada no no tengo una casa en josé ignacio donde me pienso de oír en las próximas dos semanas porque estoy harto este año laburé demasiado pero a no pisar la playa y nada afortunadamente afortunadamente se ve el mar no van todos los demás o no voy cada tanto me quemo me quemo muy rápido entonces con que esté un par de días al sol aparezco como si hubiera estado dos meses y nada no la ropa y es más más liviana más campera más más si querés más rock and roll que acá escúchame recién dijiste que desde ese momento que atravesaste vinculado a tu salud saliste con esta necesidad de disfrutar de percibir de necesitar belleza con respecto a la ropa de tu mujer te gusta sos de regalar ropa y qué cosas disfrutas de la ropa de una mujer o de los detalles de una mujer mira yo es loco esto porque por lo mismo que yo te contaba antes que es este tema de que tengo como una inclinación al diseño en general yo miro mucha ropa de mujer también hay ropa de mujer que me gusta ropa de mujer que no me gusta como se viste elba se viste muy bien elba pero si a veces le regalo cosas y totalmente me gusta igual aunque no no sea para comprar me gusta mirar me gusta que me gusta ver acá se copia mucho pero bueno a veces miro mucha ropa miro ropa bastante ropa afuera pero también miro ropa de acá de todo y en el detalle digamos esta cosa me imagino eso súper detallista te gusta una mujer con las manos a ver que le presta atención a las manos cuidadas por ahí a los zapatos por ahí al peinado por ahí a la sutileza del maquillaje en qué en qué detalles te quedas con la mirada en una mujer mira a ver a mí en particular lo que me gusta de una mina más allá de que me puede gustar la cara o el cuerpo realmente es que sea inteligente y que sea independiente las dos cosas me gusta poder de algún modo mirar a la mira con la que estoy es lindo no realmente realmente es así y fue siempre así en mi vida o sea es hoy y fue y fue antes también con las personas con las que estuve después qué sé yo qué bien bueno mira con él va ahora en el último tiempo a él va le encantan bueno vos sabes que las minas mueren por los zapatos y por las carteras y también por las cajas es una cosa rara que tienen tiene como un problema con las cajas las cajas de la nena la cosa de la nena vos no sabés para qué carajo guarda yo cuando compro algo le digo no dámelo sin la caja si total la caja no la voy a usar me entiendes y las minas usan y guardan cajas cosas claro vez para qué cosas después guardas no te acordás que guardar no me digas para guardar cosas nunca uno tiene tantas cosas como cajas pero algunas cajas que son tan lindas la lástima tal claro 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 es así hoy no hoy elba me enseñó a ver zapatos y hay zapatos increíbles realmente vos ves el diseño y me encanta esa sofisticación ridícula de el otro día pasó porque bueno por una historia no importa ahora cuál había ella tenía algunos lobo tan no y hay una frase lobo tanque es divina que porque todo el mundo le echaba las bolas al tipo de por qué los zapatos eran incómodos y el tipo dice por qué tiene que ser cómodo el zapato tiene que servir para que la mina baje del auto y entra al restaurante la última vos ves el diseño y es divino la última uno imagina vos recién describiste como sos ya te vemos como sos cuando laburas recién describiste cómo sos cuando estás en tu casa digamos combinando sabemos que te vestís de traje o por lo menos de corba de de camisa y chaleco cuando haces radio más allá de que lo hagas desde tu casa la pregunta es con los pijamas con la ropa de cama con la ropa interior tomar los mismos riesgos no usas pijamas no usas pijamas no usas pijamas no ahora me vas a decir no uso ropa interior y ya explota todo no 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 duermo duermo con cuatro gotas de chanel número 5 pero con la ropa interior sos clásico sos el tipo de ropa blanca o también tenés no me jodas no me jodas no me jodas contéstamelo mirá si no me vas a responder de esto la nada te escuchamos una cosa hablaste de todo y no vas a hablar de tu ropa interior hay límite no hable de cosas exteriores no hay límite para todo mejor la última muchas veces nos llamó la atención que estábamos en alguna alfombra roja y los chicos decían uy ahí está la nata no me animo a decirle y que vos venías y decía escuchamos una cosa no me van a hablar no me van a preguntar te divierte lo que pasa te divierte que hablemos de tus looks es tendencia si realmente no me parece divertido lo que pasa que ahí en los martín fierro y en eso es un embole general la ceremonia porque todo el mundo te pregunta lo mismo que es una cosa vos sabes aparte yo tengo hoy me tengo 23 martín fierro si claro sabes la cantidad de veces que fui ahí a comer o sea obviamente muchas más porque muchas veces perdí obvio o sea pero si me divierte me divierte que se hable de eso es como un poco estereotipado general la crítica pero me divierte genial porque te mando un gran abrazo gracias por tu tiempo gracias por abrirnos la puerta de tu casa mandando un gran cariño a elba que me dio una mano muy importante en un momento y le tengo mucho cariño y un gran abrazo a vos que sabes que tengo mucho cariño gracias a nuestro mutuo amigo adolfo adolfo sí claro cómo no gracias horacio gracias también a la gente ahí en el piso para mí fue divertido poder hablar de alguna cosa obviamente estás invitado para cuando quieras hablar de moda de arte de cosas divertidas que traer sus sacos tendría un día tendrías que claro tendrías que venir y exponerlo cosa que me vas a mandar a la mierda así que no te voy a invitar claro que me falta desfilar boludo no venirte con las perchas y desfilar acá en la de la moda para que me termines de mandar a la mierda porque gracias gracias